En un mundo de cadenas, buscar la luz es mi condena Con cada paso que doy siento, el viento fuerte en mi aliento El cielo me llama, con sus alas de esperanza Voy buscando el infinito, en cada estrella que me lanza Volando libre mi amor, la vida es un fervor No hay cadenas que me apel, solo el cielo al que me aferro Como una flauta dulce canto, una plegaria por mi encanto Quiero alcanzar las alturas, romper con todas mis ataduras Atravesando los miedos, con valencia mis cuentos Voy pintando mi destino, en un lienzo cristalino Volando libre mi amor, la vida es un fervor No hay cadenas que me apel, solo el cielo al que me aferro Atravesando los miedos, con valencia mis cuentos Voy pintando mi destino, con valencia mis cuentos Voy pintando mi destino, en un lienzo cristalino Volando libre mi amor, la vida es un fervor No hay cadenas que me apel, solo el cielo al que me aferro No hay cadenas que me apel, solo el cielo al que me aferro No hay cadenas que me apel, solo el cielo al que me aferro